16 Encuentros con animales salvajes en la carretera que tienes que ver Los animales salvajes se ven mejor en la naturaleza, pero a veces se pierden en hábitats humanos o incluso cruzan las carreteras. Hay momentos en los que pueden colarse en el patio de tu casa o encontrar a uno en el porche. Los encuentros con animales son emocionantes y fascinantes. Mira estos 16 encuentros con animales salvajes en la carretera. Número 16 Banda de leones bloquea la carretera en el Parque Nacional Kruger La vida salvaje se ve mejor en el Parque Nacional Kruger, pero hay una pandilla de gatos salvajes con las que puedes toparte, la mega manada de leones Sweeney. Es una manada enorme y en esta ocasión se sentaron en la carretera en una clara muestra de poder absoluto. Al menos 17 miembros de la manada de leones de Sweeney se sentaron, se acurrucaron o se tumbaron en una carretera cercana al pozo de agua de Sweeney, bloqueándolo por completo. Obviamente los turistas no podían hacer nada. Al fin y al cabo, la ley de la selva se impone. Número 15 La amenaza de los monos en la India ¿Monos causando el caos en la capital de la India? No me sorprende. El mono se considera un símbolo del dios Hinduja Numam, por lo que encontrarás decenas de monos en los templos, pero esta escena en Delhi se lleva el premio. Decenas de monos macacos resus comunes han tomado varias zonas domésticas. ¿Son una molestia? Al parecer no, y los lugareños que los alimentan solo han empeorado la situación. El gobierno indio ha contratado a 50 perseguidores de monos, pero eso apenas parece cambiar las cosas, porque estos primates lo tienen claro. No parecen ir a ninguna parte. Número 14 La rabia de la carretera de búfalo Si crees que los búfalos de agua son mansos y no son agresivos, mira lo que pasa aquí en el Parque de Casa Luluguin Folosi, en África. Esta manada de búfalos no está muy contenta con estos humanos, pero en una clara muestra de rabia en la carretera, uno de los machos cargó contra el auto y eso es lo que pasa cuando 1.500 kilos se estrellan contra un vehículo. Estaba completamente sacudido y las personas que iban en él captaron todo. Número 13 Los ciervos saltan sobre la BMW Este es uno de los videos más locos que existen. Se puede ver a estos autos por la autopista, cuando de repente, de la nada, una manada de varios ciervos decide correr a través de la carretera sin importar nada. Bueno, correr no es exactamente como lo diría. Literalmente vuelan a través de la carretera intentando saltar por encima de un BMW que va como si fuera una carretera de obstáculos en las olimpiadas. Número 12 El cocodrilo del Nilo acapara la carretera Está bien ver búfalos, leones e incluso ciervos por la carretera mientras se conduce. Pero ¿qué pasa cuando se ve un cocodrilo que se extiende a lo largo de la carretera? Un turista que estaba disfrutando de un safari en el Parque Nacional Kruger se llevó la sorpresa de su vida cuando vio a un enorme cocodrilo del Nilo atravesando la carretera. El cocodrilo estaba bloqueando el paso sobre el río Sensei. Apuesto a que esos turistas tuvieron que esperar a que el cocodrilo se decidiera seguir adelante. Bueno, cuando estás en su territorio, poco puedes hacer. Número 11 El rinoceronte enfadado carga contra los turistas Si hay algo que no quieres encontrarte cara a cara, es un rinoceronte furioso. Mira a este rinoceronte toro muy enfadado e irritado que intenta atacar a los molestos vehículos de los turistas para proteger a su cría. De nuevo, es el Parque Kruger. Los animales de este parque están llenos de actitud y nada lo demuestra más que este rinoceronte toro muy enfadado que no puede soportar que estos turistas pasen cerca de su familia. Cuando los autos se acercan, parece que los mira mal y esto es una advertencia de un posible ataque. El rinoceronte no pudo aguantar más su ira y cargó contra uno de los vehículos. Por suerte, el conductor acelera a tiempo. Número 10 Un gran drama en el Parque Un safari no siempre funciona bien para los turistas, y a veces se puede pasar un día muy aburrido como el Parque Nacional Kruger. Pero este grupo de personas se quedó atrapado en la carretera por el gran drama que se desarrollaba ante sus ojos. La joven Samantha Pittendring captó a un grupo de guepardos persiguiendo a una impala, que los animales se ensarzaron en una alegre persecución entre los autos. Por si fuera poco, como un creciendo visual de una película, un gran grupo de antílopes aparece saltando por la carretera en lo que parece una auténtica delicia para todos los presentes. Fue como ver el canal Discovery en directo. Número 9 Canguros a toda velocidad junto al auto Los canguros son criaturas increíbles. ¿Te has preguntado alguna vez lo increíble que es que sean los únicos animales en la naturaleza que pueden correr a 69 kilómetros por hora con solo dos pies? ¿Es casi tan rápido como un guepardo? Este video es un ejemplo perfecto de esa capacidad, ya que un hombre que iba a Lancury para hacer piraguismo se encontró con un espectáculo visual muy especial. Decenas de canguros a toda velocidad al lado de su auto. ¿No es un espectáculo? Número 8 Grouchy Grouch ataca a un reportero Esto es algo que no se ve todos los días. El arugallo es un animal de bosque de gran tamaño, y la mayoría de los machos se identifica por su plumaje vibrante y negro. En este video grabado en Suecia, parece que este reportero sueco no los conoce muy bien. Cuando intenta interactuar con el pájaro, este le da varios picotazos en el pie. De hecho, este urogallo parece haber entrado en modo hiperactivo, por razones que me resultan ajenas y también intenta pelearse con el cámara. Quizás simplemente no le gustan los medios de comunicación. Número 7 Cabalíes sueltos en Hong Kong Cuando los policías vienen equipados con material antidisturbios, escudos y cascos, sabes que está a punto de producirse un motín. Pero agárrate, aquí no hay ningún motín. Es todo un escuadrón de policías persiguiendo a un jabalí. Parece que requirió a los mejores policías para atrapar a este jabalí. En mi opinión, es divertidísimo ver cómo un jabalí les da a estos tipos una persecución realmente alegre. Se necesitan casi 7 hombres para sujetar al animal, y muchos más al otro lado del monte, para finalmente enjaularlo y llevárselo. Número 6 Bisonte en el camino de Yellowstone Los bisontes son criaturas magníficas y el mejor lugar para verlos es el Parque Nacional Yellowstone, Estados Unidos. La mayoría de las peces se les puede ver pastando en las praderas, pero en este video se trata de un ataque de bisontes por la carretera. Puede que a estas increíbles bestias peludas no les guste la idea de que se invada su zona y que se trata de un auténtico espectáculo de poder. Por otro lado, tal vez se hayan dejado llevar por el nuevo y bonito sendero pavimentado que atraviesa Yellowstone. Número 5 Mamá osa y tímidos cachorros de oso pardo Este es un video adorable. Los lugareños reunidos para un evento en el criadero de Salomón Kulch, en Valdés, Alaska. Se divirtieron al ver a una mamá oso salir de los arbustos cruzando la carretera. Después de cruzar la osa hembra, mira hacia atrás, pero ¡hey! Sus hijos no están con ella. La madre osa se escapulle de vuelta al lugar de donde vino, y para diversión de la multitud, sus cachorros emergen uno por uno. Al parecer debían ser tímidos ante la multitud, pero finalmente todos siguen a la madre. Número 4 Oso hormiguero cruzando la carretera en Brasil Los osos hormigueros son criaturas de aspecto extraño pero inofensivas. Al fin y al cabo solo comen hormigas. Mira este increíble video grabado por un conductor en Brasil cuando vio a un oso hormiguero adulto cruzando por la carretera. Este es un verdadero encuentro cercano, y no es que alguien tenga la suerte de ver a un exótico oso hormiguero todos los días. Número 3 El castor que se traslada a Canadá es visto en la carretera He aquí un castor en la autopista entre Canadá y Estados Unidos. ¿Cómo ha llegado hasta allí? Se trata de una autopista que se transita a 110 kilómetros por hora, y no es fácil reducir la velocidad. Esta pareja vio al castor y se detuvo para ayudarlo. Incluso le dieron la bienvenida a Canadá y le sacaron una foto. Podría jurar que el castor está dando una sonrisa llena de dientes. Tal vez el castor no estaba contento con la vida en Estados Unidos y quería mudarse a Canadá. Número 2 Los lobos se precipitan a través de la autopista Mira la locura de este video grabado en una carretera de Rusia. Un policía está realizando una parada de tráfico rutinaria. ¿Pero a quién se le ocurre saltarse el semáforo en rojo? A una manada de lobos. Debe haber sido muy confuso para el policía saber cómo actuar frente a esa actividad ilegal. No creo que a los lobos les importara el tráfico. Solo querían pasar e iban con prisa. Quizás era una reunión de luna llena a la que llegaban tarde. Número 1 Castor bloquea la carretera en Rusia Hablando de castores que cruzan las carreteras, mira este castor en Rusia. Este tipo está bloqueando la carretera y se niega a marcharse. También parece ser un poco gruñón o está teniendo un mal día porque cada vez que los hombres intentan acercarse, les ataca. ¿Es eso un comportamiento amistoso del castor? Intentan capturarlo, incluso le tocan la bocina, pero no hace nada. ¿No es un video fascinante? Es increíble cómo estas personas estaban en el lugar adecuado en el momento ideal. Pero, ¿cuál es el que más te ha gustado? ¿El de la simpática madre osa y los adorables cachorros? Cuéntanos en los comentarios. Pero antes dale al botón de las notificaciones y suscríbete a este canal, ya que tenemos muchas más cosas preparadas para ti.